El IBEX comienza la semana con una subida del 0,34% para situarse en los 9.679 puntos. El selectivo español ha cotizado en sintonía con el resto de plazas europeas excepto el parque londinense que ha cerrado por festividad. Ha sido una jornada marcada por la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Esta madrugada el gobierno chino anunciaba que su intención es resolver esta guerra comercial a través de negociaciones tranquilas. Así lo confirmaba también el presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre del G20. Ha señalado que China ha llamado a su equipo negociador en Washington y ha habilitado la posibilidad de retrasar los aranceles sobre el país asiático. También dentro de la cumbre del G7 el presidente francés Emmanuel Macron ha posibilitado una reunión entre Trump y el presidente iraní. Tras conocerse esta noticia el petróleo que estaba rebotando se ha desinflado e incluso el barril de Brent ha caído en negativo. En el ámbito empresarial pocas noticias. La más destacada un acuerdo firmado entre PharmaMar y Janssen por el que esta última se reserva la posibilidad de vender y distribuir un fármaco en Estados Unidos. Tras conocerse esta noticia las acciones de PharmaMar han subido en Estados Unidos. Gracias.